Gracias por continuar con nosotros y pues como cada viernes no se puede perder el suplemento RCBP en el periódico Extensión, es solo para suscriptores, así es que suscríbanse, porque si les gustan los consejos que damos en este programa, ahí van a encontrar muchas más opciones para divertirse y sobre todo con la portada que tenemos este día, la pueden encontrar, es una portada de las más bonitas de este año, a mí me encantó, de verdad. Es la gala que se realiza a beneficio de la Fundación Olga y Rufino Tamayo, pues para recaudar fondos y seguir con los proyectos de este gran museo que es el Museo Tamayo y se realizó esta escena en el marco de una exposición espectacular. Espectacular, sí, 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 es una exposición de... De Yayoi Kusama. Ajá, de la artista japonesa Yayoi Kusama que se llama Obsesión Infinita y bueno, ella es una mujer que yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace algunos años, es una mujer, híjole, como pocas, ¿no? Es como... Tiene un cierto grado de locura, ¿verdad? Nos decías que estaba en un psiquiátrico. Sí, 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 sí. De hecho, ella vive en un psiquiátrico, o sea, por voluntad propia, o sea, ella decidió irse a vivir ahí, porque todo lo que plasma en sus obras, que son puros puntitos, puros puntitos, es lo que ella ve en su mente, es lo que se refleja. Tiene cierto grado de esquizofrenia, entonces entra en sus ataques de esquizofrenia, ve puros puntitos. Exacto. Su vida, su obra en Japón, que es un poco, pues, estilo de arte japonés y después ella se muda a Estados Unidos, entonces es cuando empieza a crear, pues, obras en la cultura pop y de hecho ella fue una precursora del arte pop y de ahí tomó mucho a Andy Warhol, quien después fuera como el más famoso artista estadounidense. Entonces, para todos aquellos que les gusta el arte pop, es una muy buena exposición. Si quieren ver algunas fotos de esta exposición, por supuesto, vea el suplemento, además de que va a estar en el Museo Tamayo hasta enero, me parece. Sí, hasta enero, sí, hasta 2015. Es una exposición que ha estado dando la gira por toda Europa y ahorita la traen a México. Estuvo en Europa, después pasó a Estados Unidos a una galería y ahorita está en México, entonces es una gran oportunidad porque es de calidad mundial. Me parece perfecta. Además, para una recomendación, no vayan ahorita, si es que van a ir, o vayan entre semana porque va a estar muy llena, ya yo soy una artista que jala muchísima gente, que todo mundo quiere ver, que es la primera vez que está en México. Entonces, deje que pase un ratito, o vayan entre semana, esa es una muy buena opción y pues el Museo Rufino Tamayo es una delicia. Recorrerlo, tiene una cafetería. Está increíble. Increíble. Entonces, pueden pasar un día, ahí está otra recomendación. Y ahora, vamos con una más que aunque no es en fin de semana propiamente, se la vamos a presentar porque vale mucho la pena. Ustedes saben que Rebeca de Alba tiene una fundación y cada año, desde hace ocho, realiza una venta beneficio porque ella ayuda mucho a los hombres que sufren cáncer testicular, que era como un sector muy olvidado en esta sociedad. A los hombres les daba mucha pena, entonces no se acercaban a los médicos, no sabían qué era lo que les estaba sucediendo. Y había muchos mitos alrededor del cáncer. Que si tenías muchas relaciones sexuales o que si tenías pocas relaciones sexuales, podías tener cáncer testicular. No sabían muy bien a quién acercarse. Y ella desde hace ocho años hace esta venta, que es una maravilla. Se va a realizar el próximo 30 de septiembre, el primero de octubre, en Polanco, con horarios de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es un horario muy abierto. ¿Y qué es lo que van a encontrar? La primera venta que ella hizo, me acuerdo perfecto hace ocho años, sacó de su clóset las cosas que ya no utilizaban. Es lo que hizo, ¿verdad? Pero imagínense que Rebeca, el clóset de Rebeca, seguro había miles de vestidos que se había puesto una vez. Ok, igual ni se había puesto. Igual zapatos, bolsas. Ahora ya tiene el apoyo de diversas firmas como Tommy Hilfiger, también de maquillaje, como NARS. Entonces, pues ustedes van a poder encontrar moda, accesorios, maquillaje, cosméticos, todos a muy buen precio. Tiene ciertas promociones con algunas tarjetas. Y lo más importante de todo esto es que va a ayudar a que muchos hombres salgan adelante de este cáncer testicular. Y pues ahí está la recomendación, me parece muy buena. Váyanse con tiempo porque hacen unas filas enormes antes de entrar. Así es que va a ser como una horita antes. ¿Y dónde es? ¿Dónde haces esto? Sí, es un grupo blanco. ¿O que hay en una casa? Sí, es en una... Miren, ahí están los datos para quien quiera... Ah, muy bueno. Para quien quiera darse una vuelta. Vale, por supuesto que Rebeca Delve está ahí. O sea que si también quieres conocer... Es un blues. Platica con ella. Muchas amigas que tiene en el medio del espectáculo. Es lo que te iba a decir, ¿no? Sí, el año pasado vimos algunas imágenes. La apoyan mucho. Y estaba con solo Duval y las hermanas Pandora. Van a apoyarla mucho. Así es que, pues miren, van, compran, ayudan, conocen a las celebridades. Conocen a Rebeca de Alba, que es una persona excelente. Le gusta mucho a Duyuda. Y vamos a ver justo por qué lo hace. Siento que me falta mucho por aprender. Fíjate que es curioso porque mucha gente me dice, te haces sentir tranquila y duermes muy bien. Y no es un calmante de conciencia o una palmadita. Qué buena soy, pero para nada. Al contrario, hay muchas veces que no puedo dormir tranquila sabiendo la enorme necesidad que hay ahí y que siento que no hacemos suficiente. A veces me dicen, bueno, ¿y quieres ayudar a mil personas o a 300 personas? Y yo digo, bueno, es que aunque ayudes a uno, es una vida. Velo como vida. Ahí está, una maravilla de persona. Pues vayan, no dejen de ir a esta venta y apoyar. Y también, por acá tenemos otro proyecto un poco más ecológico, que también es de ayuda al medio ambiente, ¿no? Pues ya saben que a mí las actividades al aire libre me encantan. Entonces vamos a ver lo que preparé para ustedes para este fin de semana. En Tierra Permanente se dedican a impulsar la creación de huertos urbanos, periurbanos y rurales a través de técnicas de permacultura. Crean productos de materiales reciclados que brindan un acercamiento con la naturaleza en cualquier espacio. Platícanos qué hacen en Tierra Permanente. Bueno, hacemos un poquito de todo. Damos, nuestro enfoque es en huertos urbanos. Damos cursos para que la gente sepa hacer su huerto urbano, no importa si tienes jardín o tienes azotea. Va muy encaminado a gente de la ciudad, porque no todos tenemos la ventaja de tener un jardín como este. La mayoría vivimos en departamentos o en lugares sin jardín. Entonces va justo hacia eso. También ahorita en nuestra página nos enfocamos mucho en nuestra sección de recursos, a tener muchísima información gratuita y en español para educar a la gente sobre todos estos temas de alimentación orgánica y, bueno, entre otros. Otro que también estamos sacando son productos para hacer tus propios huertos urbanos que te van a ayudar en esta como transición mucho más fácil. ¿En qué beneficia tener un huerto urbano en casa? Pues en muchas cosas, ¿no? Primero en la economía familiar, porque es mucho más barato tú cultivar tus alimentos que tener que todos esos alimentos sufran todo el transporte que necesitan para llegar al súper. Otra es que son más frescos. Tres, que son orgánicos. Y pues si tú vas a ver los precios de los productos orgánicos, son casi el doble de un producto del súper. Entonces tú cultivando los alimentos, les ponemos a todas las personas en la mano un alimento libre de químicos, libre de millones de cosas que le ponen actualmente a los alimentos. ¿Cuáles son los cursos que ofrecen en Tierra Permanente? Bueno, pues ofrecemos cursos de agricultura urbana, de introducción a la permacultura y pronto vamos a estar ofreciendo un curso de acuaponia, que es un sistema para cultivar tus alimentos. A partir de la utilización de peces también pueden ser comestibles. Y pues también ofrecemos conferencias. En realidad, pues también ofrecemos asesorías muy personalizadas para la gente que quizás sí necesita algo muy específico. Todo funciona de la mano de lo mismo, ¿no? O sea, que ustedes mismos cultivan el abono para todas estas plantas. Platícanos un poco cómo funciona el huerto. Sí, en realidad pues el huerto es un sistema integral. Tenemos desde el sistema de acuaponia, que es utilizar la caca de los peces para crecer nuestras plantas. Utilizamos también compostas clásicas, lombricompostas. Tenemos también sistemas, por ejemplo, como este, que pues surgió un poco espontáneamente, que cuando los pájaros vienen a comer las semillas que les ponemos, se ponen todos en esta estructura y nos abonan directamente el huerto. Crecemos nuestros propios abonos, crecemos nuestros propios pesticidas y fungicidas. Y pues gran parte de la alimentación también que nosotros tenemos, la crecemos aquí en la azotea. ¿Y qué es lo que ustedes cultivan? Cultivamos desde fresas, acelgas, tenemos pues toda clase de especias para la cocina, de hierbas medicinales, naranjas, limones, mandarinas, tenemos arándanos, tenemos cebollas allá arriba, betabeles, coles rizadas. En realidad, pues es una gran variedad porque de lo que se trata es de impulsar la biodiversidad del huerto para que esta misma biodiversidad la proteja a nuestros cultivos de diferentes plagas y crea una mejor nutrición para todos. ¿Cualquiera puede cultivar su huerto en casa? Claro que sí, en realidad es algo muy fácil de aprender. Requiere, pues como todo, requiere paciencia y requiere su aprendizaje, meter las manos a la tierra. Pero pues sí, aquí llegan desde niños hasta adultos y todos se van muy contentos y pues aprendiendo a cultivar sus alimentos sanos. No dejen de meterse a la página de tierrapermanente.com para encontrar todos los cursos que tienen que ofrecer. Con imágenes de Ulises Moreno, informó Cristian Torres. Bueno, no dejen de entrar a la página de internet, como lo comenté, son datos muy interesantes, todo lo que puedes hacer de un huerto urbano en casa, cultivar tus propios alimentos, la verdad es que hay una gran variedad de cosas que puedes hacer para no gastar tanto dinero sobre todo y comer saludable, ¿no? Entonces no dejen de meterse a la página de internet para ver qué es lo que Tierra Permanente tiene que ofrecer como cursos y todo esto para diferentes personas. Me encanta, me encanta y aparte ya está muy de moda el estilo de vida saludable, wellness, todo este tipo de cosas orgánicas. Muy bien, pues ahí tiene, cuatro recomendaciones para que usted disfrute y le aseguro que la va a pasar muy bien en cada una de ellas. Nosotros ya nos tenemos que ir, pero no se olvide que la próxima semana tenemos una cita nuevamente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!